Ok, hello students, welcome to the class, bienvenidos a la clase el día de hoy. Chicos, muy bien, como les estaba explicando hace ratito, el día de hoy, ok, el tema que vamos a realizar es, bueno, antes de preguntarnos, ¿no? How are you? El día de hoy vamos a ver el tema de parts of the body, que son las partes del cuerpo. Este tema ya lo hemos aprendido la clase anterior, ok, la clase anterior antes del examen, ok, ya hemos aprendido este tema, solo que el día de hoy vamos a hacer un pequeño writing, en este caso vamos a hacer un avance del proyecto, ¿por qué? Porque en este segundo bimestre está programado un proyecto que es una exposición, ok, Eso ustedes lo van a presentar a finales de julio, bueno, no a finales de julio, lo van a presentar, lo van a presentar, sí, prácticamente a finales de julio, ok, de ahí les voy a estar diciendo la fecha, ok, No va a haber en este segundo bimestre, no va a haber examen de inglés, va a haber examen bimestral, examen bimestral no va a haber porque va a haber proyecto, ok, proyecto de inglés. Ahora, más detalles sobre el proyecto, qué material deben de usar, cómo lo van a presentar, Todo eso se les va a dar a conocer en la siguiente clase, en esta clase no, ¿ya? Solamente en la clase de hoy les voy a decir que el tema va a ser parts of the body, que son las partes del cuerpo, y el día de hoy vamos a hacer un avance, ok, un avance del proyecto. Ya chicos, vuelvo a repetir, solo el día de hoy vamos a hacer un avance, y la siguiente clase sí les voy a dar más indicaciones sobre el proyecto, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a comenzar la clase chicos, les voy a pedir el día de hoy que estén atentos, participando en todo tiempo para que puedan, puedan aprenderse el vocabulario que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ok, primero ya saben, la pregunta del día, how are you today? Ok, do you remember the song? Por ejemplo, por ahí me dijeron, means how are you today? Ok, y yo respondí, I'm happy, yo estoy feliz. A ver, la pregunta para ustedes, how are you today? Happy, I am happy, yes. Vamos a escuchar el video. Very good. Happy, happy. Excelente. I am happy. I am happy. Happy, very good. Entonces, vamos a cantar esta canción, ¿ok? Happy. Hey. Hello, hello. How are you today? I am happy. Happy, happy. Hello, hello. How are you today? I am sad. 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 Hello, hello. How are you today? I am hungry. I'm hungry today. Nom, 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 nom. Ok. Ok, estudiantes. The class of today is about parts of the body. Las partes del cuerpo. ¿Ok? Para aprender las partes del cuerpo, creo que la clase anterior y ya hemos aprendido cómo se dice cabeza, cómo se dice ojos, nariz, pies, ¿verdad? Hoy día vamos a volver a mencionarlo, ¿ok? Entonces yo voy a decirlo y ustedes van a tocarlo, ¿ya? Ok, por ejemplo, cabeza en inglés se dice head, head, touch your head, toca tu cabeza, head, touch your head, head, cabeza en inglés se dice head, touch your head, very good, touch your head significa tócate la cabeza, head, ¿ok? Ok, very good. Ojos, ojos en inglés se dicen eyes, eyes, ojos en inglés se dicen eyes, very good. Continuamos, orejas, orejas en inglés se dice ears, 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 very good. Nariz, nariz, nariz en inglés se dice muy bien, se dice nose, 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 nose. Continuamos, boca, boca en inglés se dice mouth, mouth, y por último chicos, pies, pies en inglés se dice feet. Sí, 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 sí. Entonces todos van a repetir después de mí, ¿ya? Very good. Van a repetir después de mí, chicos. Ok, ok. One, two, three, repeat with me. Head, 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 ajá, head. Very good. Continue. Repeat with me. Eyes. 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 Continue. Repeat with me. Ears. 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 Very good. Ears. Continue. Repeat with me. Nose. 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 Ok. Chicos, por favor no hagan tanta bulla casita. Continue. Boca. Mouth. Mouth. Ok. Mouth. Y Spies se dice en Tee. 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 Very good, Steve. Muy bien, chicos. Escúchenme. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre las partes del cuerpo. The parts of the body, ok? Ok. Aquí abajito les dejo la pronunciación. Bueno, ¿cómo se pronunciaría? En este caso, vuelvo a decir porque hace ratito ya que lo dijimos todos, escucho una pequeña bulla. Voy a volver a repetirlo, ¿ya? Cabeza se dice head, ojos, eyes, orejitas, ears, nariz, nose, boca, mouth, y pies, feet. Ok, ahora vamos a ver este video. Vamos a ver este video sobre las partes del cuerpo. ¿Ya? Parts of the body. Ok, very good. Ok, this is a video, ok, about, ese es el video sobre parts of the body, las partes del cuerpo, ok. Ok, ahora, ustedes vieron en el video las instrucciones cuando la niña le dicen touch your head, ¿verdad? Touch significa toca, ¿ya? Toca. Entonces, cuando ustedes escuchen que dice touch your head, van a tocar su cabecita. Touch your head, ¿ok? Touch your head. Si dice touch your eyes, tocan sus ojos. Touch your eyes. Si dice touch your ears, tocan su oreja. Touch your mouth, tocan su boca. Y si dice touch your feet, tocas tus pies. Bueno, no dice en el video touch your feet. ¡Wow! Sebastián Sánchez levantó el piecito. ¡Wow! Brianna Morillos. ¡Wow! Aldo Valentino, ustedes sí son bien elásticos. Yo no puedo, yo ya estoy ya, creo que ya estoy viejita, pero no puedo levantarlos. Ok, ahora voy a intentarlo, a ver. Touch your feet. ¡Oh, my God! No, no puedo, no llego, chicos. Ok, pero ¿saben qué vamos a hacer para que todos podamos llegar? ¡Wow! Belén celada, veo por ahí una media. Ok, escuchen, chicos, ya. Cuidado, le den una patada a la cámara, chicos. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ok, escuchen mis corazones. ¡Ay, no! Vamos a ponernos todos de pie y vamos a volver a... ¡Ay, no! ¡Hello, Charles Amado! ¡Yo soy amándolo! Ok, Charlesito Bello, cuidado con tu micrófono. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a señalar las partes del cuerpo que nos indica, ¿ya? Por ejemplo, si en el video dice touch your head, vamos a tocar nuestra cabeza. Si dice touch your... No, en el video no dice touch your feet. No dice toca tus pies, pero yo lo voy a decir, ¿ya? Yo voy a completar esa parte y yo voy a decir touch your feet, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el video otra vez. One more time. Y para eso todos tienen que estar de pie. Stand up, students, stand up. Yo también me voy a poner de pie. Claro, yo tengo que ser la primera en ponerme de pie. ¿Ok? Ok. Very good. One moment, please. Un ratito que se me ve otra. Y ahí está. Listo. Ok, ready to start. Listo para comenzar. ¿Ok? Ok. Ok. Ah, chicos, disculpen. Recuerden que tenemos que hacer lo que escuchamos en el video, pero no tenemos que encender el micrófono. ¿Ya? Ok. One. Continue. Touch your feet. Touch your feet, students. Oh, your feet. Oh, my God. Touch your feet. Ok. Touch your feet, students. I can't. Ok. Very good. Excellent. Sit down. Sit down, students. Sit down. Ok. Very good. Excellent. Entonces, ustedes me van a ayudar, ¿ya? A ver, ¿cómo se dice cabeza en inglés? Se dice... Head. Head. Very good. ¿Cómo se dice... Head. Excellent. ¿Cómo se dice ojitos en inglés? Head. Ojos. Head. 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 Stop. Head. Ya. Hacemos silencio. Very good. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice orejas en inglés? Orejitas. Ear. 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 Very good. Ear. ¿Cómo se dice... Nariz. Nariz. en inglés? ¿Cómo se dice boca en inglés? ¿Y cómo se dice pies en inglés? Pies. 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 Excelente. Class for you. Chicos, ahora muy bien, ya que cada uno de nosotros sabemos cuáles son las partes del cuerpo en inglés, vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a trabajar. Todos, por favor, con su hojita, ¿ok? del proyecto que está en Cubicoli. Los varoncitos con su hojita de los varones. Y las niñas con su hojita de las niñas. Eso es obvio, ¿verdad? Los varones con la hojita de los varones y las niñas con el de las niñas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra hojita de trabajo? Con los niños. Ay, tú eres una niña. The girls, ¿ok? The girls son las niñas. Boys son niños, ¿ok? Very good. Let's continue. Vamos a continuar, chicos. Continue with the worksheet. Vamos a hacer la hojita. Dice, trace and draw the parts of the body. Traza, en este caso, repasa las palabras and draw the parts of the body y dibuja las partes del cuerpo. ¿Ah? Ok. Hay partes del cuerpo, chicos, que ya está dibujado, pero hay partes que no está dibujado. Entonces, tú tienes que dibujarlo, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, my head. ¿Qué significa my head? Hace ratito me dijeron, ¿qué significa my head? Cabeza. Cabeza. Ya está dibujado, ¿verdad? Cabeza. Cabeza. Cabeza, mi cabeza. Ya está dibujado. Ya está dibujado. Entonces, solo lo tenemos que colorear. Continue. my eyes. ¿Qué son eyes? Eyes, my eyes. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Ok. ¿Y allí están los ojos? ¿Están los ojitos? No. So, draw you. Dibújate. Dibuja tus ojos. Draw your eyes. Por ejemplo, los ojitos de Vale son redonditos. Entonces, ella va a dibujar sus ojitos redonditos. Por ejemplo, los ojitos de, a ver, ¿de quién? De Marcelo, Angael, creo que también, ¿no? Son un poquito jaladitos. Entonces, ellos van a dibujar sus ojitos jaladitos. ¿Ok? Draw your eyes. Dibuja tus ojitos. Si tus ojitos son grandes, dibujar tus ojitos grandes. Si tus ojitos son chinitos, entonces dibujar tus ojitos chinitos. ¿Ok? Draw your eyes, students. Ahí está, Sebastián Sánchez está haciendo chinito, ¿no? Ok. Continue. My ears. Ah, me olvidaba decirle, chicos. My significa me. Me. Por ejemplo, my head es mi cabeza. My head, mi cabeza. My eyes, mis ojos. ¿Ok? My ears, mis orejas. Orejas. My ears. Continuamos. My nose. ¿Qué significará my nose? La marina. nariz. ¿La nariz o mi nariz? La nariz. ¿Ya? La nariz. Mi nariz. Mi nariz. Muy bien, Lía Melías. My nose es mi nariz. Ok. So, draw your nose. Dibuja tu naricita. Draw your nose. Uy, muy, muy ancho. Muy gruesito está. Ok. My nose. Ahí está. My eyes. Ahí está. My eyes. Por ejemplo, en el caso de, yo voy a dibujar a un niño que tiene los ojos redonditos. Uy, medio raro me salió el ojo. Ok. Continue. One moment. Ya. Ahí vamos. Ahí vamos. Medio raro me salió el ojito. Ok. Continue. My mouse. My mouse. boca. La boca. La Pero, my mouth significa la boca o mi boca. Mi boca. Muy bien. boca. Mi boca. Entonces, voy a hacer acá un dibujito de un niño super happy. He is happy. Ok, ahí está. Very good. Dama, esto lo voy a corregir porque está medio raro este ojito. No, me digo que la Voy a sacar esta boca para mi exposición. Ya, creo que lo estoy arreglando, no sé si lo estoy. Ya creo que sí, ya lo arreglaría un poquito. Ok. Ok, continue. My mouse, mi boca. Continue. My feet. ¿Qué significa my feet? Eso es lo que tienes que hacer. Mis pies. Mis pies. Mis Yes, very good. Hay varios niños que están respondiendo. Mis pies. Excellent. Mis pies. Mis pies. Very good. Garcelo and Ok. Angael están respondiendo. Mis pies. Son mis pies. Muy bien, Aldito. Muy bien. Todos los que han respondido muy bien. ¿Los piecitos ya están dibujados? Sí, ¿verdad? Entonces hay que colorearlo. Ok. So, draw, dibuja, color, colorea, y cuando, a ver, cuando estés en cada partecita, lo que tienes que hacer es trazar. Ok. Para que puedas de repente repasar cómo se escribe la palabra, ya. Por ejemplo, my head. Voy a repasar yo acá con mi lapicito. Ok. My head with my pencil. Con el lápiz. My head. Ok. Ahí está. Ya, voy a terminar. Yes, ok. My head. Ok. My eyes. Continue with the eyes. My eyes. Continue. Ok. Trace. Ok. Draw and draw the parts of the body. Ok. Traza y también dibuja las partes del cuerpo. Las partes que faltan, ¿no? Porque hay partes que ya están dibujadas. Chicos, mientras que ustedes van haciendo, voy tomando la asistencia, ¿ya? Atentos a su nombre, ¿no? Ok. La tarea del día de hoy va a ser la siguiente. Draw and write the parts of your body. Dibuja y señala las partes de tu cuerpo utilizando el vocabulario que hemos aprendido. Por ejemplo, hemos aprendido head, eyes, ok. Eso, eso vamos a subir como tarea el día de hoy. Esa es la hojita que todos hemos terminado, la que han levantado ahorita hace ratito, ¿ya? Todos ya debieron de haber terminado esa hojita. Eso el día de hoy va a ser la tarea, ¿ya? Y ese es el avance del proyecto también. Por otro lado, el punto número dos es send to the teacher. Tienen que enviarme el día de hoy, lo que van a hacer es van a enviarme solamente el día de hoy, voy a, prácticamente voy a permitir, ¿no? Voy a permitirles que solamente por el día de hoy me envíen esa hojita, le toman foto esa hojita y voy a permitir que me envíen al WhatsApp su avance del proyecto. Mis, ¿pero cuál es mi avance del proyecto? Mi nombre es Sebastián Sánchez. Muy bien, Sebastián. Excelente. Esa hojita que tiene Sebastián, la que todos han terminado, ese es su avance del proyecto, ya, no tienen que hacer en otra hoja nada, ese es su avance del proyecto, le toman una foto y me envían al WhatsApp para yo corregir, porque de repente se han equivocado, han dibujado mal, ¿no? Entonces tengo que corregirles. Una vez que ya está corregido, ok, ah, me olvidaba, me envían al WhatsApp y la foto es muy bien. Very good, Charles Amado. Les decía que una vez que ya han terminado le toman foto y me envían al WhatsApp, ok, ni bien termina ahorita la clase y me envían por favor el grado, por ejemplo, cinco años ve su nombre y su apellido, me tienen que enviar para yo anotar de que me están enviando su tarea. Ahora, una vez que ustedes me han enviado al WhatsApp, yo le voy a hacer así un visto bueno, un check, ya, le voy a poner que está bien y, ok, esa revisión lo tienen que subir a la plataforma de Cubicol, ya, no es que el día de hoy no van a subir nada a Cubicol, sí lo van a subir, pero antes que lo suban a Cubicol, primero me tienen que enviar al WhatsApp para corregirlo, ya, recuerden que la tarea del día de hoy es subir a Cubicol lo que hemos hecho en la clase, que es su hojita, ya, su avance del proyecto, pero tienen que subir a Cubicol corregido, ok, chicos, muy bien. ¿Mis, al WhatsApp del grupo? Muy buena pregunta, no, al WhatsApp privado, ya, me envían al WhatsApp privado, ya, muy bien, chicos, ahora les quería decir otra cosita también, les quería decir otra cosita, les quería decir que la siguiente clase, chicos, el siguiente miércoles en la clase, todos, cada uno de ustedes, de los alumnos, va a tener un tiempo para que practique la pronunciación de las partes del cuerpo, mejor dicho, todos y cada uno de ustedes van a mencionar las partes del cuerpo en inglés, ok, porque la siguiente clase vamos a practicar la pronunciación, ok, entonces, les voy a enviar al grupo de WhatsApp un audio de cómo se pronuncia cada parte del cuerpo para que ustedes vayan repasando, ya, chicos, repito, la siguiente clase vamos a practicar pronunciación y todos van a tener un tiempito para que digan las partes del cuerpo en inglés, ya, chicos, muy bien, eso sería todo, ok, recuerden, por favor, que tienen que enviarme el avance de su hojita, enviénmelo, ni bien ahorita acaba la clase, ya, desde ahorita pueden enviarme, hay tiempo todavía hasta las 4, si no me cojo para que me envíen al WhatsApp, pero envíenmelo, por favor, ahorita para ya revisarlo, me envían ahorita para ya revisarlo y que tengan ya toda la tarde para que lo suban a Cubicol, ya, chicos, muy bien, eso sería todo, recuerden que no falten, no deben de faltar la siguiente clase, por favor, ya, importante, no faltar la siguiente clase, muy bien, muy bien, chicos, nos vamos a despedir diciendo goodbye, goodbye, Adiós.